Siéntese. Me gustan las teleglases porque esta es un medio de enseñanza y a través de esta muchos niños estudian en sus hogares por la situación que tenemos ahora. Me gustaron las orientaciones generales, también el diálogo, el cual voy a practicar ahora con mi familia y me gustaron también porque me enseñan cómo argumentar las preguntas. Yo estoy en tercer grado, una clase no sonora, yo acompaño a un mamá para saber cómo son las actividades de televisión. Muy buena la divulgación que le han hecho en la televisión para que los niños presten atención en las teleclases que le está dando a través de la televisión para que no se atrase en este periodo por lo que está pasando en el país. Sería muy bueno que después de la teleclase estén en contacto con el estudiante a ver cómo le fue, cuál es el problema de las dificultades, porque para ellos es nuevo el problema de la teleclase. Las imágenes son un poco rápidas. Entonces nosotros como padres podemos hacer ese esfuerzo a ver cómo fue, qué tal es, y esa dinámica que nosotros cuando somos más adultos podemos ayudarlos en ello. El cálculo del área de los cuerpos es muy importante. Aquí hay un video muy bonito donde plantea... Tenemos un equipo de producción con todos los técnicos, con todo el personal calificado, con los CES de edición, con todo lo que se necesita para poder estar enfrentando esta tarea y de hecho lo has podido comprobar porque estás acá con nosotros y bueno, estamos cumpliendo una vez más con el llamado de la revolución. Escuela cubana en red, Cuba educa, todo el currículo en la red, temas por cada asignatura, repasador virtual, un espacio de aprendizaje, más allá de la escuela y guías del aprendizaje. Consulta tus dudas, inquietudes e interrogantes. Contaños.